Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de MagiCraft con Snyder y la Maus Chicos, les voy avisando que hasta que no coordine micros se va a escuchar el audio un poquito más bajo Se tuvo que reiniciar el servidor, hay un nuevo pack de mods Por este tipo de cambios es que no les di yo un pack de mods a ustedes Snyder le dieron un kit, yo preferí no tener kit, pedí dos etiquetas Cuando sea de día van a leer que dice esta etiqueta porque vengo de un bar y no la pasé Va, el tipo que estaba conmigo no la pasó, va, el tipo que estaba en la mesa detrás de mí no la pasó muy bien Cuando sea de día van a ver este cartel y lo van a entender todos A Snyder le dieron un kit de ninja y unos cuantos flechazos ¿Todo bien, Snyder? Todo bien, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo hogarito Hogar, vale Ahí está, ahora sí lo pueden ver Ahí está A memoria de Antonio, viejo desgraciado, le partí la maa Vale, vale, chicos, la historia si la quieren denle like al episodio Vale Por eso van a anotar los primeros minutos del episodio hasta que Snyder me haga reír Que estoy un poquito más crispado de lo normal ¿Saben? Si a alguno pregunta y no le dan suficientes likes al episodio No pienso decirles nada porque eso no es para infantes Snyder, toma, te van a dar unos cataplines Impresionante Ojo, ojo, se viene Pin 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 Listo Muy bien Excelente Los amo, chicos Ala 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 Ala, ¿por qué no se dan entre ellos, chabón? Los esqueletos no llegan a un punto que se empezaban a dar entre ellos Vale, 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 vale Vale, madre, sí Bueno Hasta ahí llega el primer episodio, chicos, espero que les haya gustado, no, es un chiste Joder, los puntos de muerte otra vez, macho, pensé que iba a pasar esta parte en algún momento de mi vida Está fácil Eneder, habla también un poco tú, que no quiero ser el único que hable hoy Acabo de romper una tumba y salió un zombi de ella con la tumba en la mano Igual son mis primeros niveles de experiencia y el zombi aún no lo sabe, ¿sabes? Ah, por cierto, te mataron En realidad te maté yo, pero bueno Te mataron los esqueletos tratando de darme a mí ¿Me lo dices así, tranquilo? Sí, ¿qué pasó? ¿Te desconectaste? Vamos a tener un cementerio Decidido Y tengo tu... Ah, no, yo voy a hacer un cementerio, ¿no sabías? No, no sabía Ahora, la mamas murió por tal, la mamas murió por tal, la mamas murió por es nether, la mamas murió por tal, la mamas murió por es nether, es nether, es nether, es nether, es nether, ¿no? ¿Es nether? Y tú lo dices Por cierto, estoy poniendo las dos tumbas, la mía y la tuya encima Y voy a dejar tus cosas encima, dentro del cofre Mira donde haya roto mi tumba, me cojo tu suave, me cojo tu suave, me cojo Bueno, puedo preguntar que es ese bug tan interesante que tienes encima Es una linda forma de aparecer, ¿sabes? Vale, chicos, voy a empezar a deshacer la aldea que está detrás de nosotros para poder hacernos una casa Y a replantar los saplings Voy a calentarme un poquito las manos mientras el nether habla ¿Hola? ¿Hola? ¿Me hubié en el server o no sigo o qué pasó? No entiendo Tú estás en el server, eh, con una linita de cosas, te veo aquí, mira Bueno, ahora no Puedo preguntar qué hiciste para bugiarte Mi tumba, cabrón Está en el cementerio que puse en una parte de arriba de la colina Y... Mis cosas Ay, la virgen me asustó este cabrón Ah, vale, las puse dentro del cofre Cabrón, me asustó Dígalo, perdí mis cositas No, quédate tranquilo que yo... Esta serie no puedo hacer nada Es más, creo que voy a hacerlo profesional, muy inteligente Eh... Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué es? Nada, estoy haciendo herramientas Para matar... Para sacar madera de... De los aldeanos que están en la parte de allá del pueblo No, 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 no No, 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 no A mí no me vengas con tonterías Yo los voy a desvalijar Esos tipos se van a quedar sin pasas ¿Por qué? No Y entonces, ¿de qué quieres hacer la casa? Yo conozco un lugar donde hay árboles ¿En serio? Por cierto, ¿puedo hacerle una pregunta sencilla? Ya ¿Para qué tantas enderpegs? ¿Para qué qué? ¿Para qué tantas enderpegs? Venía con el kit Igualmente las vamos a necesitar ¿Te puedo hacer una pregunta sencilla? Supongamos que metieron el industrial craft nuevo, ¿no? Y pusieron la misma semilla ¿Cómo hicieron para que se generen los E? Típico industrial, ¿no? Ningún nuevo, ni cojones ¿El industrial craft estaba en el pack anterior? No, pero, o sea, resetearon la semilla, pero pusieron la misma como tal Ah, o sea que nosotros estamos un poquito modificados No modificados, nos dieron nuestras cosas antiguas Si, por cierto, si matas a los aldeanos te dan tumbas Y cuerpos No, la madre, me cago Me dieron un cuerpo de aldeanos, nether ¿Nether? Me da igual ¡Que no rompan los aldeanos! No rompan los aldeanos, si hay librerías aquí, nether ¿Nas librerías tampoco? No rompan, no, déjalo como está ¿Por qué? Ahora voy Por cierto, encontré algo interesante, una dungeon Ah, STP, ah, STP, por favor ¿No quieres tratar de hacer una dungeon? Mira, la de las tus ojos, no te acompaño ni a pedo ¿Por qué? ¿Está muy difícil? No entiendo por qué hay un creeper entre los aldeanos y todavía no ha explotado Hola, nether, ¿todo bien? Sí ¿Qué lag te tienes? ¡Conténtela! Hola ¿Y qué? ¿Quieres que haga qué? ¿Qué te empujas de hablar, cabrón? ¿Por qué querías la hacha? Espera Ahora voy Madre mía, por cierto, este es el carcordal de mis chicos, eh No fue... No puedes bajar si no tienes el carbón Yo tengo antorchas Ah, que se gasta el carbón Ah, que bien Yo no me gasté nada, eh Me encantan Las encontré dentro del cofre Me robó las mías Sí Exactamente Hay un mod de la oscuridad ¿Verdad? Mira esas putas antorchas, cabrón Ya me las gasté todas Subo y verás que te voy a zampar tu hostia Estoy en eso justamente, mira Casi rompo mi pantalla Ah, por cierto, nether, toma ¿Estás aquí? Mira Todo Para que te entretengas Eh, yo dejé una mesa de crafteo aquí arriba, no, no? Yo que sí ¿No se puede hacer una mesa de crafteo portátil o algo por el estilo? Desde, desde, desde buenas a primeras No Eh, hay una caja de trabajo del Botania Hay Una mesa de... ¿eh? De Levelcraft no lo pienses porque todo eso está baño Porque duplica No, de Levelcraft no Me encanta, se me puso oscuro Ah, ¿Hicieron de noche? Automática Podemos hacer una mesa de trabajo automática fácil Eh... ¿Qué? Hagan de día No, es que de que hagan de día, que dejen tranquilo el servidor Que lo van a buggear otra vez No, vete a cagar, que tú te quedaste con tus putas actores Lo van a buggear... Lo van a buggear otra vez Yo te lo digo Te lo digo por experiencia Que este servidor se reseteó más que mi computadora hoy Que por cierto, hoy casi la hago petar otra vez ¿Tu computadora reseteada? Eso nunca te lo voy a creer No, no, la reseteé, la reinicie Vale, uno Cuando tú reinicies tu computadora te irá mejor todo, pero bueno Esta computadora no se reinicia ¿Puedes matar pollo? ¿Puedes tratar de matar lo suficiente pollo? ¿Qué matar? Estoy poniendo madera, lo que tú no estás haciendo Ah no? Ah no, a que cojo madera más rápido que tú A ver, dale Lo estoy dando, quédate tranquilo que le estoy dando ¿Y para qué es la madera exactamente? No sé Tu dijiste que querías hacer una casa de madera, tío Yo sigo las ordenes, yo talo ¿De madera? Ah, yo no sé, a ti no me digan nada Vamos a hacer primero una cubicasa Que la gente decida de qué quiere hacer los... De qué quiere hacer los materiales de la casa Mire, de Marvel ni me lo pidan porque yo no voy a coger malven en esta puta Y una vez lo digo Schneider te da hasta los cataplines de coger Marvel De agarrar, de... Y por tu culpa, cabrón, me quitan las ganas Cabrón Ah no, es que... Osh, las sombras Por cierto, chicos Voy a ver Si después de este episodio Se puede hacer directos en el servidor Si se puede hacer directos en el servidor Schneider no se va de acá hasta que le agarre sueño ¿Me escuchaste? Puede durar toda la noche si es que me va bien el internet Tú, tú no te preocupes por mí Preocúpate por ti que yo veo que tú eres acá el más... Que le gusta dormir Sí, hoy no me... hoy no me sacan una risa ni flipando, eh Joder Joder Ahí no me... ¿Cómo? Nada Tranquilo, es verdad No pasa nada No pasa nada Ah, yo me voy pa' la casa, ya cogí un sac de mal Estaría... estaría bueno... ¿Por qué no...? ¿Por qué...? ¿Yo cuánto tengo? Yo tengo 10 y 16 y se llegó a llover y no veo las... las partículas Pero tengo un montón de saplings Sí, sí... Ven y los plantas ¿Cómo? Ven y los plantas... acá a la casa Ven y me los toca ¿Cómo? Ay, no escucho nada por la lluvia, macho Eh, música y sonido, clima... Voy a bajarle Listo Muy bien, excelente, Snyder Me encanta que el Minecraft funcione Como tiene que funcionar Podrías terminar de talar los árboles que empiezas a talar, ¿no? Ah, no sé, como voy con lag, no sé si los taleo o... ¿Cómo fue la cosa? Eh, tú tienes doble pantalla hoy, ¿no? Sí, ¿por qué? Lo digo por el directo, porque a ti te va a tocar leer Hijo de puta No se me ha actualizado ¿En serio vas a hacer directo? ¿En serio vas a hacer directo? Sí Yo no tengo ningún problema Si quieres, haz... mira, voy a... Te cedería esta confianza, si me dices que no me la vas a jugar rara Te dejaría hacer a ti la miniatura del directo No, hazla tuya Yo sé que tú tienes unos dones Para poner imágenes... Exacto Casi censurables Exacto Eh... Esnether Que hasta el día de hoy no me han dicho YouTube absolutamente nada, ¿eh? De eso Sí, por música, por tonterías varias Porque ya Porque ya deben estar estresados contigo, ya te hay, ya les da igual Esnether Eh... Una vez Me cerraron un directo Por ponerme a traer una canción Que yo, a partir de eso Cualquier cosa me puedo esperar Vale Chicos, si quieren saber... No, no... Ni siquiera en directo lo voy a decir Si... Si quieren saber las cosas, que se vean este episodio Y que me digan las cosas Hoy estoy demasiado border como para... ¿En serio? ¿Qué? ¿Tus border? ¿Nunca? Nunca Si... Si es que los trato de maravilla a mis suscriptores Sí, pero... A tus compañeros nunca No, a ti no A ti... A ti... A ti que te den Ni a nadie, cabrón A ti que te den Mira... Mira quien lo dice, ¿eh? Mira quien lo dice ¿Y de quién aprendí? ¿Cómo de quién aprendí? ¿Cómo de quién aprendí? ¿Cómo de quién aprendí? ¿Snether? Si te... Bueno, mejor me callo la boca Mira... No, no hagas que se acabe la serie Sí... Mejor, mejor me callo la boca Sí, cállate Sí, eso te digo Dios mío la mouse Ahora van a poner ¿Están enojados? ¿Por qué la mouse está tan border? Por... Por... ¿Cómo se llama Snether? ¿Cómo se llama Snether que tú tienes el nombre al lado? Antonio... ¡Antonio el viejo! Qué sad... Es que no me puedo poner de ver amor Eh chicos... Háganle tragar... Una jarra de cerveza a alguien... En menos de un segundo... Con vidrio inclui... Tú sí que trabajas rápido, ¿eh? Aquí no estamos por perder el tiempo ¿Ah, no? Me voy desconectando... Che... Me encantan las partículas de lluvia, pero como que ya, ¿no? ¡Puedele a ellos, men! No... Déjala... Yo... Yo no voy a pedirle nada a los dioses en esta... En esta temporada... Porque igual... Vuelven a bugear el servidor... ¿Sabes? Escucha... ¿Hay armaduras de madera? Eh... ¿O de tierra? ¿O de algo? Eh... ¿Tronco? No... Hay hierro... Hay hierro... Hay 20... Hay 29 de hierro... Cuántas cocinas... Sería bastante interesante que si nos hacemos... Una lista de mods... ¿Tú crees que agarremos a alguien en esta zona horaria? ¿En qué sentido? Agarraven... Claro, porque... Viste... Viste que lo de los suscriptores... Es dependiendo de la zona horaria... De la Argentina... ¿Qué pasó? ¡Jajajaja! 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 ¡Ay, gana! ¿Qué vas a coger aquí? Eh... Que... Es bastante posible que... Argentinos no agarren... Porque los argentinos se tienen que levantar todos... A las 10 de la mañana... A ver cómo pierdo un equipo de fútbol... Posiblemente... Que vamos a ganar... La mouse... Por favor... Altitud al 100%... Tú ni eres argentino... ¿Qué sabes? Sí... Pero yo a Argentina lo apoyo, cabrón... Es que ellos van a hacer algo... Ves... España ganó hoy... ¿Ganó? ¿Cómo fueron los partidos de hoy? ¿Cómo van a poder ganar Argentina? ¿Cómo fueron los partidos de hoy? ¿Cómo fueron los partidos de hoy? Creo... No estoy mal... Chocos... Un esmeralda a 4 de pan de este tipo... Vamos... 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 Tenemos 42 libros, Snyder... Ok... Y una... Y una tumba... Una tumba... Una tumba... Una tumba... ¿Tienes piedra? Tengo... En el cofre... Un punto de sensaciones... Metí todo lo que tenía en el cofre, eh... Ok... Ah, por cierto... Por si las dudas... Si no queremos perder nada... Por favor, chicos... Si van a entrar también al servidor... Les pido que si se van a salir del servidor... Dejen sus cosas... En los cofres... Porque es muy... Posible que pierdan... Por cierto... ¿Me das esa armadura un minutito... Que quiero ver una cosa? ¿Me haces un qué? Solo... Una... Una parte de la armadura... Dame nada más... Quiero ver cómo se craftea... A ver qué te dieron... Porque... Quiero ver qué te dieron... Ah, no... Esto es del custom NPC... Ah, bueno... Bueno... Valió... Uy, me asusté... ¿Qué pasó? Valió... Puedes haber agotado... Por favor, intenta otra vez... ¿De qué cosa? ¿Esto por qué? Que me echó el server... Ah, bueno... ¿Algo más claro? Cuando vuelvas a entrar... Cuando vuelvas a entrar... Te vas a enterar de algo... Bastante interesante... Que no sé para qué sirve... Pero... ¿Eh? Ahí está... Yo estoy desde hace rato... En el server... ¿Hola? Me dieron el manual... De la actualidad... Itions, Nether... Mira... ¡No! ¿Qué hace esto? No hagas eso... La mouse... Por favor... ¿Es un bloque de Enderpez? No, no... No me toque las... No me toque las pelotas... O... Bien dicho... Las Enderpez... Bueno... ¿Dónde? ¿Qué hace este bloque exactamente? No sé... Pero déjame... Las Enderpez... No quiero perder... Eh... Vale... No sirve para nada... ¿Eh? Qué traducción tan cabrona... No mames... Bueno... Ay... Dios mío... ¿No la deberías dejar para el directo? Eh... No, no... Porque igual para el directo... Bajan mucho los FPS... Y no la podemos hacer... En el directo vamos a ver... Haz... Haz tú... Una cueva y casa... Cuando llegue yo... Vas a decir... Ah, no falta el techo... ¿Es Nether nosotros? Ah, vale... Oh, ah... Bueno... Podemos dormir... Mira... Hay... Hay dos... Hay dos... Dos poblados alrededor nuestro... Nether... Y tú no quieres robar las cosas... Sí... Eso te dije, cabrón... Lo que estás haciendo es desaprovechar... Recursos... Recursos bastante importantes... ¿Me hablas a mí? No... No... Justamente... Estaba hablando con... Eh... Justiniano Ronaldo... Que es el hermano de Ronaldinho... Que es el hermano de... El Colacao... El señor del Colacao... Exacto... Ronaldinho... Desde nuestra serie... Es el señor del Colacao... Señores... Eh... Vamos a inventar un hashtag... Hashtag... Ronaldinho... Señor del Colacao... Y se van a... No... No voy a ir a mandar a ver esos episodios... Porque creo que los borré todos... ¿No es Nether? Mmm... No los borras... Pero bueno... No los vean... Me habían... Me habían mandado... A... Eh... Borrar todos los episodios... Esos... Así que yo... Para no tener problemas... Y que no me toquen más... Los cataplines... Los borré todos... ¿Qué te parece? Ah... Ok... Ok... Él ya se volteó buena gente... Ahora... Pacifista... Estoy... A... A esto... De volverme... Eh... Hay... Sabes que hay dos tipos de anarquismo... Está... El anarquismo... Eh... Socialdemócrata... Que es el anarquismo bueno... Que cree que hay que hacer las cosas bien... Despacio... Con buena letra... Y está el anarquismo que le va a darle... Vale vergas todo... Que no me acuerdo cuál es su nombre... Y yo creía que era del anarquismo normal... Pero hoy me enteré... Que me gusta bastante la destrucción... Oye... Uy... Y me echó a decir... Y me echó a decir... Es... Eso está peor que... 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 Qué malo que dijiste hoy... No... Por favor quiero que jueguen... Con pasividad y... Y juguemos... A que no nos maten... Jejejeje... Jejeje... Ok, mejor me cayó, no voy a decir nada Encontré zanahorias dentro de la dungeon Una calabaza luminosa Que igual no la tendría que haber sacado porque me daba luz Sí, no la tendría que haber sacado ¡Eh! ¿Sabes qué es lo bueno de la temporada anterior? La de Legión Maníacos Que uno se terminó acostumbrando a la fuerza de que hay que usar luz en Minecraft Me acabo de comer una torta Acabo de encontrar un libro con eficiencia 1 Dos huesos Pescados Manzanas Galletitas, papel E hilo ¿Qué te parece? Ah, estás en la Android Y glowstone Voy a dejar un bloque de... Sí, estoy en la dungeon Tú tranquilo que llevaré la comida a casa Y si no moriré en el intento, que es lo más probable Pero bueno Estoy solucionando algunos problemas con el internet y ahorita... Eh... ¿Te vas a desconectar de la llamada? No, no No, 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 no Gracias al cielo, no quiero que me dejen solo otra vez Estoy pasando por varias crisis emocionales, Schneider Primero la solitaria Segundo, nadie te quiere ¿Y la tercera? No, el tema no es que nadie me quiere El tema es que me dejen de romper un poquito las... ¿Vale? ¿Se entiende el concepto? Joder Entonces ya te cuelgo ¿Cómo? No, no, no estoy hablando de ti Estoy hablando del resto del mundo que no es gamer ¿Sabes? Todo el resto del mundo que no es gamer Hoy estoy bastante border Tan border que voy a cortar un minutito el directo en la grabación Voy a bloquearme No, Schneider sigue hablando tú un minuto Que aunque no estés, algo vas a hacer Espera... Ah, no, sí, igual Está por la gata A mí me chupa todo un huevo Vale, voy a tratar de matar a este esqueleto Tú no entiendes, ¿no? No, no, no entendí nada Pero bueno Tú, tú tranquilo Tú tranquilo que eres demasiado joven Para entender estos problemas Ese es el punto bueno de ser joven ¿Puedes parar con eso de que esto eres joven? Que yo no soy joven, tú eres anciano, ¿bien? Schneider, no, no Yo no soy ansano Soy un adulto responsable Y como adulto responsable me toca cuidar a los niños ¿Eh? Schneider ¿Qué? ¿No me vas a decir que no soy un adulto responsable? A ver, alguien los comentarios deje Y eso es verdad Hoy le dije a la mano Hoy le dije a Schneider Que terminase su tarea Y que me dijese lo que hizo en la tarea Para evitar que me pruebe ¿Qué te pareces, Schneider? Eso es de adulto responsable Arco con poder 2 e irrompibilidad Y superior crafting más sheep Que no sé qué es Tengo dos hojas Un libro con poder 1 Otro libro con poder 1 Un hueso Dos libros Un palo Un ojo de araña Una poción que no voy a agarrar Y una manzana y un pescado ¿Qué te pareces, Schneider? Me parece genial Me parece fantástico Me parece alucinante Me parece de lo mejor Eso sí, antorchas Se las están guardando bien los perros Vale, aquí hay una... No Yo no tengo flecha, no Me encantan los puntos de muerte Sí, sí Bastante bonitos El único problema Es que yo no tengo luz Vale, aquí hay algo con luz Aquí hay luz ¡Hola! ¡Uy! Schneider, que me pegaron uno abruzo ¿Me acabo de perder mis cosas? ¿O o la o...? Lo más probable Encontré hornos y cofres Me los llevo Sí, aquí Aquí Y tolvas Que por cierto Voy a hacer un sitio Eh, estos son los hornos Que quería hacer Ah, yo por cierto Tengo que hacer ¿Qué? Yo tengo que también Hacer una cosa con tolvas ¿Qué vas a hacer? Ay, Schneider se va a poner Cultivos... Cultivos automáticos Ah, es cierto Ah, viste ¿Estás viendo Mundo Chiquito 10? No Vale Hay unos cultivos De la nueva actualización, ¿no? Sí, ese Que por cierto Dijeron que se van a trazar más Porque alguien Tocó algo que no te diría que iba a tocar ¿Quieres ladrillo, Schneider? ¿Encontré un zunke? No se está enlo, pero... ¿Por qué? ¿Yunke? Un cofre Carbón al fin Antorchas Una pepita de oro Un ojo de araña Una espada encantada Con irrompibilidad Carne Papel Un lingote de hierro Una poción Que te voy a llevar a ti Si te la tomas te mueres Muy bien Qué interesante Bueno ¿Qué pociones asquerosas dan En el primer piso de acá, macho? Pero voy a prender fuego en la lava Bueno Se nota es que estás borde hoy Uy Se nota la legua En realidad eso no lo dije por borde Pero también hay infra Infra Cusco de este Infra Cusco ¿Te crees que me muero? ¡Oh! Bueno Ay, Dios mío Es que es pa' matarlos Ahí tumba Ahí tumba Ay, sí, sí Hay tumbas Menos mal O si no ¿Sabes cuántas Se va a tirar Pero si no ¿Tú crees que si me sale una Una tumba de obsidiana Será más difícil de romper? No Espero que no Te la pongo Me marcó un tripe pero no sé Acá está cayendo una tormenta que te cagas Menos mal que estoy bajo tierra Estaría bueno Si me hago TP a ti Después hago barra back ¿Puede? ¿Puedo dejarla? Vale No lo dejé hablar pero sé Barra TP Creo que lo escribí mal ¿No? Creo que deberías estar acá No Deberías TP a Xep Tienen que apretar Eh, lo escribí Ah, ya Eso, mi negrito ¿Dónde pongo los cofres? Eh, dámelos Eh, ¿y los cofres? Ah, bueno Toma Pero necesito poner las cosas yo en algún lado ¿Dónde van? Pero te corres un poquito Porque si me las estás tirando Cofres Vale ¿Dónde pongo las cosas? Toma Toma Hasta hay hornos, Snedder Eh, libros con poder Café ¿Tiene madera? ¿Me podés tirar un poquito de madera, Snedder? Bueno No es bueno Me cago en ti ¿Me coges? ¿Me das el hammer? Eh, ¿lo puedo llevar yo? No Me va a ser más útil a mí que a ti, eh Anda Bueno, está bien Toma ¿Por qué te... ¿Dónde te lo pongo? Aquí Gracias, señor Ay, llegué Te lo dejé abajo, eh Madre mía Ok La cantidad de fuegos artificiales que hay aquí Eh, barra, back, ¿no? Barra, back, no Se me están congelando Disculpen A ver, habla un poquito, Snedder Que se me están congelando las manos Nada, chicos Mientras que la mano se soba un poquito las manos Que se lenteciaron el culpán Se lenteciaron las manos No, es que... No, es que... No, algo raro le pasa a mi circulación Igual cada vez que pienso en... A ver, ¿podés leerme el nombre en voz alta, por favor? ¿Circulación? No, el tipo, el tipo El tipo de cartel Ah Léamelo en voz alta Antonio Viejo Desgraciado Le partí la mai Listo Ahí me calenté otra vez Gracias, Snedder Eres un amor Vamos a necesitar... ¿Llevo ladrillos de piedra? Mmm, suceso Porque igual aquí hay una cantidad de materiales para hacer la casa con el chisel Que flipas, eh Ah, les tengo que hacer la review Ay, no Más trabajo No Es que me acuerdo de la review de todos los mods de mi Harco Dragon Y se me quitan la gana de seguir en YouTube Ah, cierto Tienes el chisel 2 Te lo pedí Sí, yo sé Es mejor el chisel 2 Dijeron que va a salir un chisel 3 Pero esa cosa está más bugueada La probé La probé Dios Lo que fue Está más bugueada ¿Te puedes creer que un mod se buguea sobre sí mismo? Pocas veces pasa eso, eh Es genial ¿Me harías un favor? Haces lo mismo que hice yo Pero al inverso me tras un hammer De lo que sea Ah, que necesitas el hammer, ¿no? Yo te voy a acompañar mejor No tengo nada que hacer Sí, mejor Igual no es buena idea con tu internet Pero bueno Ya tú sabes Sí, pero ya... Ya duras penas O no la jugamos En realidad no Porque los niveles de experiencia No van a servir mucho No tengo ninguno Bueno Bastante interesante Acabo de perder uno de piedra Acabo de perder uno de piedra No estás haciendo piedra Ah Esto no es una Creo que acabo de hacer una bala de pistola Muy bien Muy bien Por felicidades Estás avanzando De edad en edad Que bueno Espera, espera No es el mejor momento Y voy con la Sí, no Quédate allá Es nether mejor Igual Ahora te acompaño Uno menos Pechera Y la pechera Yo vi una pechera Macho Devuélvame la pechera En edad ¿Me escuchás? Sí Ahí está Ahora sí me salió la pala Mi zanahoria ¿Hago de 35 o de 45? Vale Acaba de salir Una Ah, vale Esto es del mod Ese ¿Sabes que no vimos? Al tipo ese raro Del Ah Que pusieron el mod De los mob jefes Muy bien Esta va a ser una temporada Bastante entretenida Snyder Sí, ya lo sabéis Vale 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 Por favor Que se acaben Los esqueletos De una vez Dios Bueno Me estoy hinchando A niveles Bueno, bueno Me está matando Tiene espinas El señor Ahí es Nader Ahí la mouse ¿Qué pasa? No sé Estoy buscando arena Arena Vale Ala Las partículas Del señor Bueno Acaba de explotar Ala, ala, ala La, ala, ala, ala La, ala, ala 80 de vida Tiene un esqueleto Donde me emboque un flechazo Me muero Bueno, donde me emboque Ah, bueno Es una buena forma De que desaparezcan Me quedé con tres niveles De experiencia De los 15 que tenía A ver ¿De qué? Me quedé Con tres niveles De experiencia Uy, cuántas cositas Que hay Ah, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Me pongo las gotas Y pongo Una antorcha aquí Y salió Uno jefe Que igual Me parte Eh, chicos Si se pelean Entre ustedes A mí no me metan Un esqueleto Gracias a Dios Están las tumbas ¿Eh? Ay, gracias a Dios Están las tumbas Si, si Que me está costando Romperla, ¿sabes? El señor aquí presente No me quiere dejar Bueno Ven aquí, señor Venga acá Venga acá Venga 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 A mí no me deja Tiene una puntería Este tipo Hola, yo quisiera Yo tener esta puntería Corre Alá, me apura Muy bien Gracias Ese cambio de pensamiento Me viene bastante bien Uy Quiero esto Joder Que interné De la chuta De la chuta De la chuta De la van a partir De la De la chutilla Vale O sea, ahora no tiene que estar ¿No? Sí Vale Tengo dos tumbas más Snedder A visitarme Ah, ahí sale uno De la tumba Qué bien Qué elegantes Que son Ole Ole, ole, ole La Sí, sí Ole, mis cojones Tengo 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 Un bondado de sensaciones ¿En serio? ¿En serio, macho? ¿No tengo armadura todavía, cabrón? Voy a tirarme el spawn Pero ya Porque me están haciendo Yo puedo combinar esto Y esto Para que me salga uno mejor Hola Cuando te dije Planta Me imagino Lo que estás diciendo Y si Digo Sí Ay, ahí me va a dar algo Eh, tienes un pequeño bosquetito Tengo botas con protección y rompibilidad Libro con protección Sí, sí, sí Un hecha con eficiencia Un bosque Que no, no, no crece Porque no hay campo Ah, bueno Eso Eso es una de las pequeñas Vicisitudes de la vida Cuando le dices a la mouse Haz algo Y la mouse lo hace ¿Sabes? Así que nada, chicos Yo creo que voy a dejar este video por aquí Espero que les haya ¿Vienes a despedir? No, voy yo para allá Después hago barra vaca Antes de empezar el directo Y listo Y también hace joven Yo mañana Les voy avisando chicos Que ni se les ocurra Preguntarme sobre la selección argentina Porque no voy a ver ese partido Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho De ser así Dejen un buen Like Y nos vemos en el siguiente video Un besazo Un saludo Y Espera que le saco Fotito al perro ¿Te corres? Gracias Y hasta la próxima Chau chau Chau